suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés qué tal estamos escuchad esto vais a flipar he sido penalizado en el terreno de juego nada que decir porque ese riesgo está ahí me parece muy bien que el bar no entre porque para mí es una acción gris y en la segunda tengo más dudas a mí me llama la atención de ésta que taremin se está quejando más del agarrón que de la entrada pero porque la entrada ya viene más efecto del propio taremi que va al suelo que se va a caer si él es consciente de lo que va un poco a desesperado ya pero a desesperar también para yo intentando meter la pierna izquierda para bloquear y lo que ha de golpear al cuerpo de taremi efectivamente como decía el toño si se llega a señalar en el terreno de juego probablemente desde luego desde el bar no creo que se hubiera corregido esa es la primera y en la segunda parte después de esta acción que bueno pues no se señaló nada llegó la acción en la que sí taylor señaló penalti por parte de yo canceló vio la mano clara de el jugador de el fútbol club barcelona y después de ver el bar vio otra cosa yo creo que sobre el césped están perfectos porque lo único punible y claro es el gesto en este caso digo canceló contacto con el codo y desde la perspectiva en este caso del árbitro es seguro sobre la línea y por lo tanto señaló el penal yo me quedo con la duda y os lo digo de verdad viendo esta acción me hubiese gustado saber porque sólo hay un frame bueno para la mano de yo canceló que es claramente punible y no sé si es justo sobre la línea o un pelín antes pero de verdad que me quedo con mucha duda de la mano que acaba penalizando de que sea de que de que sea mano o sea que sea suficientemente clara como para parar la jugada necesitaría una evidencia más para ver que en este caso con la parte que obstáculo impacta es punible porque yo las tomas que he visto si es la parte del brazo que es legal no te parece suficientemente concluir pero bueno pues taylor vio lo que vio y vio mano es decir vio bíceps y no hombro y por lo tanto sea es flipante es flipante este sinvergüenza madridista que nos ha perjudicado durante años en la liga que por cierto nos ha robado una liga en en aquel partido contra el atlético de madrid en el camnou este señor mateo laoz que fue el peor árbitro del pasado mundial de catar quiso echar a argentina y a messi contra holanda y le han nombrado peor árbitro del mundial de catar y le han echado a la calle ahora trabaja con movistar que por cierto pagamos muchos culés de señores estamos pagando nosotros criticando el arbitraje de ayer de del partido del barça motoloporto se poniendo en duda ciertas acciones del árbitro que han sido un acierto total o sea este señor este madridista que ha favorecido al madrid durante años y ha perjudicado al barça durante años ahora delante de todo el mundo está criticando y poniendo en duda las decisiones del árbitro ayer o sea cómo se nota que le estaba ardiendo el culo cómo se nota que estaba sufriendo el tío y que estaba deseando estar en el césped para perjudicar al barcelona para pitar ese penalti en contra para echar a un jugador del barça como se notaba que era un forofo del madrid hablando y un anticulé o sea yo estoy alucinando con las palabras de ayer de este señor que estamos pagando nosotros con nuestro dinero miles de culés y está rajando contra el árbitro que en mi opinión ha acertado en todo ayer hasta en la expulsión de gaby pero ojo esto no fue todo de la jornada de champions el cholo destroza te vas con lo que dijo ayer escuchar si es verdad que ellos desde lo dinámico y desde lo visual tenían una intensidad más alta que nosotros puede ser que el campeonato español siempre esté más bajo que todos los otros campeonatos europeos y bueno nosotros somos uno de los equipos que juega en españa y evidentemente estamos padeciendo eso cuando vamos a europa podemos criticar al cholo ultra defensivo antifútbol lo que tú quieras pero tiene unas bolas unos huevos así de gordos ayer se atrevió a decir lo que nadie se atrevió a decir antes el señor tebas está matando la liga o sea con el deseo que tiene de hacer daño al barcelona con las tonterías del fair play que por cierto ninguno cumple en europa ni premier ni ni francia ni la liga alemana ni nadie el chesí gastó más de mil millones desde enero de este año más de mil millones en fichajes y el señor tebas para hacer daño al barcelona saca unas leyes solamente va a perjudicar al barça y no se da cuenta y se echa piedras a su propio tejado se lanza piedras a su propio tejado jodiendo su propia liga si el choro tiene razón la liga es una mierda no podemos competir contra nadie competimos contra equipos jugamos mejor dicho contra equipos de la liga holandesa y casi nos pintan la cara tiene toda la pinta de que tebas cuando se va a dar cuenta va a ser demasiado tarde y referente a actualidad de barcelona pues robert lewandowski va a perder el próximo partido que tenemos junto al granada como dije en el anterior vídeo pero tiene toda la pinta de que va a poder llegar al clásico robert lewandowski va a forzar para jugar el próximo partido que tenemos contra el real madrid y seguramente lo hará infiltrado otro tema de actualidad son los ataques feroces que está recibiendo en las últimas horas Oriol Romeo me parece una auténtica injusticia yo creo que atacar a Oriol Romeo un jugador que costó 5 millones de euros es de gente que en mi opinión no son culés o sea tú no puedes insultar a Oriol Romeo por el partido flojo que hizo ayer o sea un jugador que ha costado 5 millones de euros no puedes atacarle le tienes que apoyar o sea no lo puedes atacar y más insultándole o sea que eso es lo más grave Oriol Romeo hace lo que puede ya se ha sacrificado para jugar en el Barcelona lo que tenemos que estar es agradecidos con Oriol y fichar otro volante que seguramente va a ser Kivic y ahora vamos con el temazo principal bofetón de Deco a Real Madrid una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Deco acaba de quitarle a Florentino Pérez a su perla más deseada se trata de nada más y nada menos que del nuevo fenómeno del fútbol brasileño el delantero brasileño de 16 años Esteban Willian conocido como Mesimio la misma fuente asegura que era la perla más deseada de Florentino Pérez después de Hendrik y Deco ya lo tiene totalmente atado y cerrará su fichaje en el verano del próximo año 2024 sin lugar a dudas es una brutal gestión del nuevo director deportivo del Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos